Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el análisis de la nueva cabeza de cartel de la próxima 5KG que llegará a la versión global la semana que viene, más concretamente el viernes de la semana que viene y que este viernes ya lo tendrán o ya podrán pelear por él, mejor dicho, las personas que estén jugando en la versión japonesa. Carta que me ha llamado muchísimo la atención, no os voy a mentir, me parece más que interesante, pero tiene sus problemitas. De hecho, no sé qué pasa con las cartas Wisdom de 5KG que siempre les veo algún pero. De momento tenemos a Sasuke, tenemos a Madara que lo veo bastante mediocre, para PvE quizá pueda ser decente, pero para PvP lo veo bastante mediocre a pesar de ciertos puntos positivos que pueda tener, como siempre. Y luego tenemos a este GaiSensei que me gusta mucho y que de las cartas Wisdom me parece quizá la mejor de todas las que han salido de la 5KG hasta el momento, pero tiene sus problemas. Hasta el momento todas las cartas de 5KG que han salido, excepto un par de excepciones, tienen solo puntos positivos y esta carta tiene un punto positivo muy fuerte que es que puede hacer one shot a muchas de las cartas que son muy fuertes a día de hoy dentro de la 5KG. Y aparte una mecánica nueva muy chula que, bueno, lo habréis visto en el título, que convierte a esta carta en, yo que sé, en Rayoma Queen o algo por el estilo. Pero la cosa es que tiene también puntos negativos y es que es muy flojito. Y ojo, cuidado, este punto negativo es algo que me gusta muchísimo. Ya sabéis que valoro muchísimo que sean respetuosos con el lore o que hagan cosas acorde al lore de Naruto. Y en particular que los dos Gai Sensei en este modo, en este modo Night Guy que han salido hasta el momento, tengan pocas estadísticas de vida o estadísticas de vida nulas o problemas a la hora de gestionar su vida y que peguen muchísimo, es algo que valoro. De verdad que lo he dicho muchísimas veces, los señores de Gris no tendrán ni puñetera idea de llevar empresas, de hacer marketing ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que a la hora de diseñar personajes, al menos la mayoría de ellos, lo hacen con cabeza y con respeto al lore. Y eso es algo que me gusta muchísimo. Pero bueno, nos ponemos con el análisis de esta carta, como había mencionado, es del elemento Wisdom, que es posiblemente de todas las cartas de Faikagalik que han salido los peores elementos. Ya sabéis, Sasuke, Madara... Sasuke apenas se utiliza mucho, pero bueno, no es mala carta. Madara... Madara... Es que no puedo decir nada más que Madara. Y este Gai Sensei, insisto, me gusta bastante. Posiblemente sea quizá la mejor carta de Wisdom, pero bueno, habría que mirar seriamente hasta qué punto puede venirnos bien Sasuke. Pero bueno, la carta la verdad es que me llama muchísimo la atención. Pasamos con las estadísticas. Como veis, relativa poquita vida. 1540 de vida y 2634... Ah, perdón, no he hablado del arte. El arte, simple. Ya lo dije en el Novedades desde Japón, no me gusta. A ver, no es que no me guste. Es un arte de Faikagalik estándar con simpleza, por así decir. Ya sabéis que los artes de Faikagalik no tienen ningún tipo de acompañamiento. Simplemente tienen esa característica de que tienen un trazo más fuerte, de que están más marcados, por así decir. Pero ya lo dije, no me gusta la cara que han elegido para este Night Guy. Night Guy, para mí, representa sufrimiento, representa sacrificio. Y en este momento está contento el tío, tío, que te estás muriendo. No sonrías. Que vale, que sí, que Gai Sensei es muy de así y que en algún momento durante la pelea puede incluso llegar a sonreír. Pero no, es que no me ha gustado, no me ha gustado. No me disgusta en exceso, pero creo que podría haber sido increíble un arte de Night Guy bien llevado con una cara que, por lo menos, para mí, fuese algo mejor. Igualmente el arte, pues bueno, me gusta, pero quizá de todos los de Faikagalik es el que menos me llama la atención. Pero bueno, ahora sí que sí, nos pasamos con las estrellísticas. 1540 de vida, que es una vida así, por así decir, mediocre. No es la gran cosa, no es lo importante, porque ya sabéis que lo importante es la carta de PvP. Y 2634 de ataque. Una estadística de ataque bastante alta que podría llevar a esta carta a ser viable en PvE. Si no tenemos una carta como el Kakashi Wisdom para burstear enemigos bravery. Igualmente no tiene ningún tipo de comparación. De hecho, quizá alguna otra carta en PvE pueda ser incluso mejor que esta. Tampoco he hecho cálculos. Pero bueno, bastante buen daño. Bueno, luego tendríamos un por 10 con la ulti, que no está del todo mal. Pero bueno, sí, seguramente se ha superado. Pero incluso para PvE puede ser útil. Problema, tenemos aquí un alto coste. Ya sabéis cómo funcionan las cartas de PvE. Y es que sus costes son muy altos. Entonces deberíamos tener, quizá, para las personas que no tengan tanto nivel de cuenta, algún que otro dupe para no superar el coste de Chakra. Perdón, el coste de los equipos, vaya. Pero bueno, no creo que merezca la pena dar de dupes a esta carta si estuviese orientada al PvE. Así que no me hagáis ni mucho caso. El rango es corto. Y tenemos Field Skill y Buddy Skill muy orientadas al PvP. Muy interesantes porque es el mayor busteo de velocidad que tenemos hasta la fecha. Field Skill aumenta la velocidad entre 30 y 40. Y Buddy Skill aumenta la velocidad en 30. Esta carta hace muy buen combo con la carta que counterea, que es Tobirama. Ya sabéis que Tobirama es la carta más rápida del PvP quitando buffos. Ya sabéis que cuando hay buffos de velocidad de elementos, cuando hay buffos de velocidad de este tipo de... Bueno, de las Five Card League, de las Qualifier League, hay muchas cartas que adelantan a Tobirama. Pero cuando no hay ningún tipo de buffo de velocidad, la carta más rápida es Tobirama. Entonces es muy importante el tener en cuenta que esta carta con Tobirama hace un combo increíble para one-shotear a esos Tobiramas, para one-shotear a esos Minatos. Porque luego veremos que es que sencillamente los destruye. Es una auténtica barbaridad. Además de eso, el aumento de velocidad que implementa viene bien para cualquier personaje. Sí que es cierto que como Field Skill no me gusta tanto el aumento de velocidad porque por norma general vas a acercarte a los enemigos para golpear. No te vas a acercar a los aliados. Una Field Skill de este tipo la vería más en un personaje de support. Un tipo de personaje que yo que sé, te acerques a los compañeros, le des velocidad y aparte con su Jutsu apliques barrera en área, algo por el estilo. Ya sabéis que espero muchísimo que algún personaje de la Five Card League sea más de estilo support que no tan ofensivo. Pero supongo que en un meta tan precisamente ofensivo no tiene tanto sentido, quizá. Pero me gustaría verlo. Igualmente no está mal, la Field Skill es una burrada. Pero insisto, creo que la vamos a aprovechar menos que si fuese una Field Skill que reduce la velocidad de los rivales. Y la Body Skill está genial. Posiblemente, ya sabéis que hablo siempre de memoria, la Body Skill que más velocidad aumenta. No sé si el Gaara de la Five Card League también aumentaba un 30. Tendría que echarle un ojo, pero bueno, ya sabéis. Una Body Skill de estas de aumento de velocidad que son una auténtica gozada. Mientras tanto voy a echarle un ojo a mi cuenta principal lo del Gaara. Jutsu, muy simple. Ya sabéis que para PvE estas cartas no están pensadas. Así que Jutsu por 4 de chakra haciendo 8 hits, hace por 4 portoataque a todos los enemigos y empuja. Y la Ultimate, 8 de chakra, 15 hits, 10 portoataque a un enemigo y empuja. Ahora veremos luego las animaciones cuando hablemos de la carta en PvP. Mientras tanto, insisto, voy a mirar lo del Gaara. Gaara aumenta la velocidad en... A ver si no soy imbécil y lo clico bien. Gaara aumenta la velocidad en 25. Pues sí, creo que confirmamos que esta es la carta que más aumenta la velocidad en cuanto a Body Skill. Ojo cuidado, ojo cuidado, porque hay alguna carta que lo aumenta más, pero de un elemento en particular. De hecho, el Madra Kimono, que es el que estuvimos utilizando para las pruebas en el directo de ayer. El Madra Kimono aumenta la velocidad de los Wisdom en 40, si no recuerdo mal. Pero bueno, ahí ya es restrictivo a un solo elemento, que precisamente este Gaia es Wisdom. Que luego veréis un clip que es una auténtica barbaridad, la velocidad que llega a pillar este tío. O sea, es una auténtica barbaridad. Pero bueno, la Body Skill es muy buena, la Field Skill quizá no tanto. Pasamos con los Dupes. Dupes de PvE y de PvP, porque ahí tenemos uno de estos que es variable. Y los Dupes harían lo siguiente. En PvE tendríamos dos aumentos de vida de 100 puntos. Muy bajito, pero bueno, insisto. Creo que a esta carta no le debes dar vida, porque no representa un momento muy saludable de Gai Sensei. Luego tendríamos resistencia a las sustituciones. Es decir, las ignora totalmente. Por mucho que haya sustitución en el equipo rival, va a golpear igualmente. Lo cual está bastante bien, para evitarnos dos cheos tontos. Y por último, nullifica totalmente las inmovilizaciones. Lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta las Sync Skills que veremos un poquito más adelante. Que bueno, son difíciles de Synckear en algunos casos quizá, pero en otros quizá también bastante sencillos. Supongo que algunas más que otras, como siempre. Así que pasamos directamente con el Dupe de PvP. Que es el que cambia en la versión de cuando nos enfrentemos a la 5KG, cuando juguemos en la 5KG. Y es que el segundo Dupe pasa a ser de uno de 100 más de vida. Aparte de que el primero, que no lo he puesto. Disculpadme un segundito que lo cambio. Vale, ya estaría. Como habéis visto, el Dupe en PvP, el primero de vida pasa a ser de 100 a 7500 de vida. Que bueno, también veréis que dentro de un poco, que tampoco es realmente importante. Porque tampoco es que sea una carta que se ponga con muchísima vida. Y por otro lado, el Dupe interesante. Que es el segundo que pasa a ser de un aumento de vida a un Dupe. Que hace que cuando bajemos del 50% de vida, tengamos el doble... Bueno, no, perdón, el doble no. 1,5 por la velocidad que tiene el personaje. Una auténtica barbaridad de velocidad la que puede pillar este personaje. Con un par de bufillos o simplemente bajando de ese 50% de vida. Porque se pone una velocidad absurdísima. Pero bueno, sin más, luego veremos que tiene sus problemas. Y es que este personaje, a pesar de que tiene facilidad para llegar al 50% de su vida. También tiene facilidad para que le llegue al 0% de su vida. Y es que bueno, tiene sus peligros. Pasamos con las Sinke Skills. Tenemos afiliación tanto con Konoha como con la Alianza Shinobi. Y tenemos las siguientes afiliaciones. Cuando Sinkea con Wisdom, nolifica totalmente la reducción de ataque. Que esto está bien, pero bueno, cuando tengamos una carta en PvP que baje el ataque. Supongo que la aprovecharemos bastante más. De momento vamos a aprovechar bastante la que es que no Sinkea con Wisdom. Lo cual está bastante bien. Porque Sinkear con Wisdom es más complicado que no Sinkear con Wisdom. Sobre todo en PvP. Así que cuando no Sinkeemos con Wisdom, nolificaremos totalmente el sellado. Que ya nolificamos por defecto, bueno por defecto, con el último dupe, el stun. Con lo cual ya nos quitamos los dos efectos más tochos del PvP. Que son los stuns y los sellados. Y por otro lado cuando Sinkeamos con Konoha, nolificamos totalmente el sellado de chakra. Lo cual también va a venir bastante bien. Aunque quizá no tan importante porque este personaje el objetivo es tirar un Jutsu. Y prácticamente poquito más, correr y ya está. Porque ahora veréis la mecánica que tiene con su Jutsu. Y por último, bueno con su Jutsu, ya lo hemos visto con su dupe. Que es el importante, pero es que con su Jutsu vamos a activarlo bastante fácil. Pasamos finalmente con las estadísticas de PvP 39.000 de vida. Es vida bajita e insisto, va a bajar rápido. Ya no porque nos lo baje el rival, sino porque nos la vamos a bajar nosotros. Casi 6.000 de ataque, 5.928 de ataque y 421 de velocidad. Recordad que la carta más rápida del PvP a día de hoy es de 430. Que sería Tobirama. Luego tendríamos Hinato, 429. Luego estaría por ahí el Gaara Bravery puede ser. Luego la Hinata. Son varias cartas que hay que tener en cuenta. Pero al fin y al cabo esta sería la más rápida. Por ejemplo la Hinata tendría 4.13. La adelanta. Quiero mirar el Gaara. El Gaara tiene 4.19. Pues esta es la tercera carta más rápida del juego. Lo cual está bastante bien. Pero ojo cuidado. Coinsisto, con ese dupe que aumenta en 1.5 por su velocidad. Se pone en muchísima más velocidad. Y estaréis viendo las imágenes por ahí, como os había mencionado al principio. Y es que con el Jutsu lo que vamos a hacer es por 4 de chakra y haciendo 8 hits. Vamos a hacer 4,2 por tu ataque a todos los enemigos. Muy importante porque ya sabéis que la mayoría de las filas rivales enemigas están plagadas de personajes bravery. Porque son los que más corren. Ya sabéis. Pues eso, el Gaara, el Minato, el este, ¿cómo se va a llamar? El Tobirama. Lo cual, bueno, hace que esta carta tenga mucho, mucho, mucho impacto. Y es que hace 4,2 por tu ataque a todos los enemigos. Más 90% de probabilidad de cambiar curación por daño durante 6 turns. Ya sabéis este nuevo efecto que vimos en el Ninja Road. Que vimos en el Super Impact de Danzo, si no recuerdo mal también. Y aparte de eso también de inmovilizar un segundo. Es un 90%. Así que prácticamente vamos a aplicar los dos estados siempre. Además de eso, va a empujar y va a reducir su propia vida en un 30%. Ojo, en un 30%. Tendría que comprobar, imagino que es de un 30% de la vida actual. Lo cual, bueno, hace que este personaje no se pueda autosuicidar. Pero bueno, ¿podría ser posible? Creo que no. Creo que seguramente sea de la vida actual, no de la vida máxima. Si fuese de la vida máxima entiendo que nos lo dirían en la propia traducción. Pero al fin y al cabo, se quita un 30% de vida. Esto no activa el Dupe, pero con que le pegaron un par de basiquitos más, ya os adelanto que el Dupe se va a activar. Así que un Jutsu muy interesante que va a hacer que este personaje despegue. Literal, que va a hacer que despegue. El problema es eso. Quizás si el enemigo es inteligente, no va a pegarle. Porque con pegar el Jutsu nosotros no vamos a aplicarnos ese Speed Boost. Porque no vamos a bajar suficiente nuestra cantidad de vida. Pero, como os mencionaba, este Jutsu one-shotea a Tobirama. Este Jutsu one-shotea a Minato. Y no he probado si one-shotea al Gaara con todos los dupes. Porque no tengo un Gaara con todos los dupes. Pero sería cuestión de probarlo. No sé si lo hará, pero bueno, one-shotear a dos de las tres cartas más rápidas del juego, yo creo que es una auténtica gozada. Y más teniendo en cuenta que te puedes asegurar el primer turno. De hecho, esta carta, junto con la carta a la que hace Counter, es Counter de todos estos equipos meta que tenemos a día de hoy. Si ponemos a Tobirama, que es la carta más rápida del juego, y debajo ponemos a este señor, vamos a acabar con todas las filas principales contra las que nos enfrentemos que estén basadas en Minato y Tobirama. Es un completo destrozo. No sé, la carta es una auténtica bestialidad. Supongo que es lo que hace falta para acabar con el meta Bravery. El problema no es una carta de Summon, no es una carta que todo el mundo pueda conseguir. Es una carta que es exclusiva y que se va a quedar ahí y que solo lo van a tener 5.000 personas. Punto en contra, punto a favor, está muy rota. O sea, tampoco quiero que todo el mundo tenga esto, la verdad, personalmente. Luego tendríamos por 8 de chakra y haciendo 15... Bueno, vamos a ver el Jutsu, que no lo hemos visto. Vamos a ver la animación. Que le han puesto una voz bastante chula, le han puesto... Es que el otro día precisamente me reví esta batalla. La animación del Jutsu tampoco es que sea la gran cosa, pero la animación del Ultimate a mí me ha gustado bastante. A pesar de que hay mucha gente a la que no le ha gustado. 8 de chakra y haciendo 15 hits hace por 12,3 por tu ataque a un enemigo. Como que por cierto, la animación del Jutsu, el espacio del Jutsu, es el mismo que el de Tobirama. Es que hace un combo increíble, no sé qué queréis que os diga. Ultimate por 8 de chakra, 12,3 por tu ataque a un enemigo. Esto elimina sus buffos, muy interesante, porque ya sabéis que, bueno, para el PvP quizá no es tan interesante. No hay muchas cartas que se apliquen buffos, que se apliquen, yo que sé, resistencia tal o aumento de ataque. No hay muchas, por no decir que creo que no hay ninguna que lo haga a día de hoy. Pero bueno, esto podría ser el preludio de que puedan aparecer este tipo de cartas, este tipo de buffos. Barreras, ese tipo de cosas. Y importante lo de buffos, porque hay alguna carta por ahí, como era Lonoki, si no recuerdo mal, que quita los aumentos de ataque. Pero aquí se habla de buffos, según la traducción, con lo cual debería quitarlo absolutamente todo. Aumentos de speed, esto sí, esto sí que lo veríamos. Quitar los aumentos de speed de algunos de los personajes a los que nos podamos enfrentar. No sé, me gusta, me gusta bastante, ¿qué queréis que os diga? Aparte de eso, la ultimate, pues bueno, también va a reducir su propia vida en un 40%, pero es que no vamos a tirar la ultimate de este personaje. El objetivo de este personaje es tirar el Jutsu para acabar con un par de enemigos o con los máximos posibles. Porque a pesar de que el multiplicador pueda ser relativamente bajo, 4,2, tenemos 6.000 de ataque. Y cuando pegamos a Braveries, insisto, los vamos a one-shotear, es que no hay más, los vamos a one-shotear. Pero bueno, la animación de la ulti me ha gustado bastante. No, podría quizá esperar más, pero bueno, esperaré más cuando salga un personaje Blazing Festival de Gai-sensei. Yo creo que esperaré bastante más. Mientras tanto, yo creo que la animación no está nada, nada mal. Lo único que me molesta es que cuando tira la ultimate vuelve a aparecer con la ropa puesta, cuando no la tiene puesta durante la animación de la misma. Pero bueno, en general la carta está muy guay. Insisto, habréis visto, no sé si lo habréis visto antes, solo lo estaré poniendo ahora, animaciones por, animaciones, perdón, pruebas que estuvimos haciendo en el directo por ahí. Y es que este personaje llega a correr una auténtica barbaridad. Creo que lo llegamos a poner a 800 y pico de velocidad. La cosa es que es inviable, pero en el caso de que lo podamos conseguir en una partida nos vamos a reír muchísimo. Insisto, esta carta corre mucho. Problema, para correr, que ojo, corre mucho por defecto, pero para correr realmente lo que tiene que correr necesitamos pegar el jutsu y que no nos maten ellos con un jutsu. Cosa que es relativamente complicada, porque si nos quitamos un 30% de la vida nos vamos a quedar con menos de 30k. La mayoría de los jutsus, incluso siendo neutros, quitan entre 25 y 30. Va a ser peligroso, va a ser complicado que este personaje llegue a su máximo potencial, que es que se active ese dupe y se ponga a correr 600 y pico de velocidad el solo. Luego ya, aumentos de velocidad aparte, 600 y pico el solo prácticamente. Es una auténtica barbaridad. Así que nada gente, espero que se... Creo que era 600 y pico, creo que no me estoy equivocando. Una barbaridad, nada más. Así que nada gente, espero que os haya gustado muchísimo el análisis. Como siempre ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like. La carta está muy bien, merece la pena farmearlo, sin duda. Me hubiese gustado que hubiese mantenido eso que aplica con su ultimate en su versión de PvE. Porque lo haría una carta PvE bastante interesante para quitar los buffos de los rivales. Por desgracia, no lo mantiene. Ya veremos si aparece alguna carta PvE que haga esto, porque no sé, está muy guay. Está muy pero que muy guay ese efecto. Así que nada más, insisto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os haya servido. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!